Y fíjense, por el otro lado, el maestro Ignacio López Tarso confesó cómo ha logrado sobrellevar esta crisis sanitaria y económica. Además, reveló si cuenta o no con exclusividad. Ignacio López Tarso se ha visto económicamente afectado por el confinamiento y ha tenido que generarse trabajo. Es por ello que este próximo jueves 20 de agosto presentará Leonardo y la Máquina de Volar en línea junto a su hijo, Juan Ignacio Aranda, y los boletos ya están a la venta. Sí, no ha habido ingresos de ninguna especie, ningún ingreso. Se va a acabar lo que tenía guardado. Cuando llega a esta situación, pues tienes que echar mano de lo que tienes guardado. Ni modo. Por eso ya me urge regresar con la película, regresar con el teatro, hacer TikTok o llegar a Leonardo da Vinci en lectura virtual. Y aunque tiene exclusividad, en primicia y de primera mano confesó que no le es suficiente y nos dio el motivo. Yo tengo una exclusividad con Televisa desde la época de El Tigre, los últimos 10 años. Ya Televisa no me ha buscado y eso me preocupa mucho, porque para mí no es suficiente lo que cobro mensualmente con mi exclusividad. Pero me comenta que no es suficiente, que usted quiere trabajar, o sea que no quiere nada más cobrar el dinero. No quiere trabajar, claro. Hace 10 años que Televisa no me ofrece un buen personaje. ¿Se siente desaprovechado, señor? Sí. Sí, porque yo estoy en muy buena capacidad física para seguir trabajando, porque a pesar de que tengo 95 años, pues tengo bien todo. Debe haber alguna razón, no la conozco. Yo quisiera que me dijera alguien a qué se debe esto. Nadie me lo ha dicho. Yo he preguntado muchas veces, que me digan qué pasa, por qué no me llaman, por qué no me necesita ningún productor. Y le pedimos su opinión sobre la última gran diva Silvia Pinal, de quien se dijo había perdido su exclusividad. No, a Silvia no le quitaron la exclusividad. A Silvia lo que le quitaron fue el apoyo que le daban económicamente como productora. Ok. Pero Silvia sigue siendo actriz contratada de Televisa con exclusividad vitalicia, como yo. Bueno, pues a ver, don Nacho, déjeme, perdón que lo contradiga, don Ignacio, pero ayer aquí estaba el hijo de la ciudad Pinal, Luis Enrique, dice que tiene tres meses, que no le pagan ninguna, o sea, ya le he quitado el de la productora. Como actriz. Y de actriz, la vitalicia tampoco se lo están dando. Y pero dijo también algo, y no estaba seguro acerca de esta información, que Silvia, su hermana, le comentó que en algún momento Silvia Pinal renunció a su exclusividad vitalicia. Esto fue lo que no sabemos, él tampoco sabe, ya acuérdate que dijo, vamos a ver los abogados, qué es lo que dicen, porque tampoco sé si ya por un contrato lo puede romper así, por esta exclusividad que le iban a dar toda la vida. Amistad, pero si ya están abogados es que las cosas no están bien. Exactamente, no hay conciliación total, entonces pues vamos a ver qué dice Luis Enrique Mazalanda, porque él es el que se encarga de todos estos asuntos.